Vamos a ver lo que dice la regla del hospital. La regla del hospital dice que el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido g de x, da igual que ese infinito un número, es igual que el límite cuando x tiende a infinito de f' de x partido g' de x. Ojo, cuidado. No de f partido g', no de la derivada de la división, sino de la derivada del numerador partido la derivada del denominador. ¿Vale? Muy importante. Vamos a usar regla para calcular este límite. Te he dicho que el infinito da igual. El caso es que la indeterminación sea 0 partido 0. 1 menos coseno de 2pi x partido x menos 1 al cuadrado. Fíjate que si yo sustituyo el 1 aquí, me da 1 menos coseno de 2pi que es 1. Coseno de 2pi es 1. Sí, es 1. Da 0 y esto da 0. Una indeterminación así se actúa del siguiente modo. Se hace la derivada del numerador, que sería menos la derivada del coseno de 2pi x es el menos seno, ¿no? Sería más seno de 2pi x por, separado, la derivada de lo de dentro, que es 2pi. Partido la derivada de esto, que es 2 por x menos 1. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si yo hago esto otra vez, me sale derivada del seno de 2pi, que es 0, y abajo me vuelve a quedar 0. Así que puedo aplicar el hospital todas las veces que me dé la gana. Derivando, aquí esto quedaría 2pi, que es una constante, por la derivada del seno, que es el coseno de 2pi x, por la derivada, ojo cuidado, esto está separado, de lo de dentro, que es 2pi. Partido la derivada de esto, que es 2. Y aquí, he solucionado el problema. ¿Por qué? Porque arriba me queda 1, esto es 1, coseno de 2pi es 1, por 2pi por 2pi, me queda 4pi cuadrado, y abajo me queda 2. O sea que el límite este es 2pi cuadrado. ¿Cómo te ha quedado? ¿Te ha enterado, no? ¿Seguro? ¡Joder! ¡Qué bueno soy yo, ¿no? Explicando más. Otro. Límite. Cuando x tiende a 0, de 1 más x. Menos elevado a x, partido, seno cuadrado de x. Aquí tenemos el mismo problema. Si yo sustituyo 0, me queda 1 más 0, 1, menos elevado a 0, que es 1, 0, y abajo 0. Así que derivo el numerador. Y me queda 1 menos elevado a x. Y abajo la derivada del seno cuadrado es 2 por seno de x, por coseno de x. Si te fijas, siempre te lo ponen para que lo derive dos veces, porque arriba vuelve a quedar 0, y abajo seno de 0 es 0, me vuelve a quedar 0. Y ahora vuelvo a derivar el numerador, y me queda menos elevado a x. ¿Dónde? ¿La derivada del seno no es el coseno? Sí. ¿Porque es todo seno? Porque primero estoy derivando el cuadrado. La derivada del cuadrado es 2 por el seno de lo que sea, y por la red de la cadena, coseno de x. Y me queda. Yo lo sabía, que me lo iba a preguntar. Y ahora, la derivada de esto es un rollo. Bueno, es la constante, por la derivada del producto, que es derivada del seno, que es coseno, por el segundo sin derivada, que es coseno, más el primero sin derivada, por la derivada del segundo, que es menos seno. Así que aquí daría, voy a poner aquí el menos, más el primero sin derivada, que es seno, por la derivada del coseno, que es menos seno, y me queda así. Me queda menos elevado a x partido. 2 por coseno cuadrado de x, menos seno cuadrado de x. Me queda, elevado a 0 es 1, así que me queda menos 1 partido, 2 por coseno de 0 es 1, menos seno de 0. ¡Ole, ole, ole! Menos un medio. ¡Qué máquina! ¡Ya no! ¡ wil se! ¡Witch a la a a Gracias por ver el video.